Ya, a ver, damos inicio, el curso de geometría, el tema cuadriláteros, propiedades fundamentales y el primero que vamos a clasificar de los cuadriláteros van a ser los paralelogramos. Ahí está. A ver, un minuto, ¿quién tiene su micrófono? Ya está. Ahora sí chicos, empezamos. Una de las cosas importantes que debemos saber de un cuadrilátero, como siempre les he dicho, es que tiene cuatro lados. El cuadrilátero tiene cuatro lados, eso es lo principal. Entonces, como les acabo de decir, es una figura geométrica que tiene cuatro lados y algo que podemos entender de este cuadrilátero es lo siguiente que se va a cumplir. Me dice lo siguiente. A ver, ¿dónde está mi gráfico? Me dice, chicos, lo siguiente. En todo cuadrilátero se cumple que la suma de la medida de sus ángulos internos es igual a 360. A ver, profesora, por favor, sáquenme el dibujito. Ahí está. Miren, chicos, acá yo tengo un cuadrilátero. ¿Qué es lo que me dijo al inicio? Es una figura que tiene cuatro lados. Uno, dos, para que no se vayan a olvidar, tres y cuatro. Algo muy importante que siempre me pasa con este grado. Chicos, no se acostumbren que una figura, un cuadrilátero va a tener esta forma. Puede también tener esta forma. Puede también tener la forma de aquí. Es un cuadrilátero. Recuerden, por favor, ¿por qué? Porque tiene cuatro lados. Entonces, ¿qué es lo que me decía la primera? Que la suma de sus ángulos internos es igual a 360. 360, quiere decir que alfa más beta más teta más phi es igual a 360. ¿Ya? Lo siguiente que me decía también es que todo cuadrilátero, que la suma de sus ángulos externos, en este caso vendrían a ser, x, w, y, z, también es igual a 360. Eso es lo más importante que nosotros debemos saber. Es lo mismo... Ya, hijita, por favor, cuando hagas así, quieres decirme, mándamelo por el chat para poder repetir. ¿Ya, hija? Miren, chicos, en todo cuadrilátero se cumple lo siguiente. La suma de sus ángulos internos, que en este caso es alfa, beta, teta y phi, es igual a 360. Y la suma de los ángulos externos, x, w, y, z, también son 360. Es lo mismo que nosotros siempre aplicamos, ¿no? ¿Cuál es la primera propiedad fundamental de un triángulo? Que la suma de sus ángulos internos es igual a 180. Pero eso es en un triángulo. En un cuadrilátero, recuerden, sí o sí, eso tienen que saberlo siempre, y eso les va a ayudar para que ustedes puedan encontrar la medida de los ángulos. Me dice que la suma de los ángulos internos es igual a 360, y la suma de los ángulos externos es igual a 360. ¿Ya? Una de las, en este caso, de la anotación, como yo represento, es dibujando, en este caso, un cuadrilátero, y voy a poner, en este caso, los vértices de mi dibujo, que en este caso, tengo acá un cuadrilátero con las letras A, B, C y D. Y siempre se van a representar con las letras mayúsculas de los vértices. Ya, un ejemplo. Si yo tuviera acá, pues, P, Q, R, S, mi notación sería la siguiente, ¿no? Cuadrilátero, P, Q, R y S, siempre con letras mayúsculas. ¿Ya, chicos? Algo más que por ahí tenemos que acordarnos es lo siguiente. A ver. Los elementos. Ustedes ya más o menos, también, eso ya lo saben, ya se dan cuenta, no hay ningún problema en ese lado. Yo acá tengo otro cuadrilátero. Si se dan cuenta, no es tan parecido al de acá, por ahí tiene un poquito, creo, menos de inclinación que este lado AB. Miren, chicos, importante. Las diagonales son las líneas rojas que ustedes ven, ¿ok? Que está un ejemplo BD o DB, aquí está. Y la siguiente diagonal sería AC. Son esas líneas que ustedes ven, esa que parece una crucecita roja, esas son las diagonales, ¿ok? Luego también tenemos los vértices, que ya lo conocen ustedes A, B, C y D. Y por último, los lados, ¿no? Que siempre se representan con una línea encima. El lado AB, BC, CD y AD. ¿Ya, chicos? Entonces, continuamos. Vamos a ver, por favor, un pequeño ejercicio. ¿Ya? Calcula el valor de alfa. Ahí está. Tengo el siguiente cuadrilátero. ¿Ya, chicos? Y necesito, por favor, que hay en el valor de alfa. Intenten hacerlo, por favor, pero recuerden... A ver, un minutito. Recuerden, por favor, algo muy importante. La suma de los ángulos internos de un cuadrilátero es igual a 360. Ustedes tienen acá las medidas. Lo único que le faltaría es, en este caso, el cuarto ángulo para poder hallar esa propiedad. ¿Ya, chicos? Sí, Dairon, excelente. La suma vale 360 de los ángulos internos. No es alfa, hijo. Lo que pasa es que, en realidad, vendría a ser así, ¿no? Pero, bueno, cuando se edita, hay como diferentes tipos de letras. Y, bueno, al haber la diferencia, siempre sale con otra forma, se puede decir, pues, ¿no? A ver, chicos, por favor, la respuesta. ¿Mis, la mandamos en su chat? Sí, Susana. Muy bien, Ángel. Ángel, activa tu micrófono, campeón. Ángel Ortega. Sí, profesora. A ver, hijo. ¿Cómo te diste cuenta que valía 110? Lo sumé todos los ángulos, profesora, y lo resté. 360 menos 250. Excelente. Lo que tenías que haber hecho, como dice tu compañero, es sumar, ¿no? Alfa más 110 más 60 más 80 e igualarlo a 360. Porque eso es lo que me dice que los ángulos internos suman. Lo que su compañero hizo, entonces, fue sumar, despejó la alfa y restó 360 menos 250 y le dio la respuesta que alfa es igual a 110. ¿Ya, chicos? ¿Alguien por ahí, por favor, que tenga alguna duda sobre este ejercicio? ¿No? Mis, a mí me sale 104. 104. A ver, vamos a ver ya. Alfa más 80, 110 más 60. Es igual a 360. A 360. Muy bien. A ver, puede ser que por ahí nos hagamos confundidos. Sumemos cantidades. ¿Cuánto saldría ahí, hijo? Yo he sumado primero 110 más 80 más 60. Me sale 256. Después puse alfa abajo. 256 igual a 360. Ya, pero escúchame, hijo. No te podría salir 256. Porque en la parte de las unidades, que en este caso tengo cero, tengo cero y tengo cero, no tengo ningún seis. A ver, lo voy a volver a hacer. Ok, no te preocupes. Mira, campeón. ¿Es 110? Sí, la respuesta es 110. Entonces, miren, chicos, por favor, un ratito todos en silencio para que puedan escuchar, ¿ya? De todas maneras, vamos a hacer este ejercicio. Súper rápido, nada más. Miren, entonces, acá saldría 250 bajo alfa, bajo el signo más, es igual a 360. Ustedes ya saben, siempre tienen que poner a un lado los números y las variables a otro lado. Entonces, bajo alfa, es igual a 360. 360, este 250 que está sumando, pasa para el otro lado a restar. Menos 250. Restan y alfa es igual a 110. ¿Ya, chicos? Muy bien. Buenas tardes. A ver, chicos, continuamos. Mis, sí me sale 250. Muy bien, campeón, ¿ya ves? Quizás por ahí se pasó un número, no te preocupes. A ver, chicos, ahí está. Por propiedad, y alfa es igual a 110. Siguiente ejercicio, por favor. Intenten hacerlo. Está fácil, ¿eh? Súper fácil. Me lo mandan por el chat, por favor. Muy bien, qué fácil. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Sí, mis. Me va anotando, por favor, al alumno que salió hace un momento, Ángel. ¿Ya? Sí, gracias. Sí, gracias. Muchas gracias. Vamos, chicos. A ver. Recuerden, por favor, que lo tienen que igualar a 360. Muy bien, Susana. Esa es la respuesta. Excelente. A ver. Uno más, ya un alumno más. Fíjate bien, Jimmy, por ahí algo seguro se te ha pasado. Muy bien, Dairon. Excelente. A ver, a ver. ¿Dónde está mi lista para empezar a llamar? Quinto grado. Aquí está. Daniela, excelente. Muy bien, hija. Ana, Milé, fíjate algo por ahí, hija. Quizás se te ha pasado. Recuerda que acá tienes 20. Tienes 20. Fíjate por ahí algo, campeón. Es mucho. Muy bien, Ángel. Excelente. Ashley, excelente. Muy bien. A ver, vamos a ver de estos alumnos que me están escribiendo. ¿Quiénes todavía no tienen participaciones? ¿Mis 90? A ver, Kiara. Justo que era... Te iba a llamar, Kiara. A ver, Reina, explícanos. ¿Cómo lo has hecho? He sumado 130 más 50. Muy bien. ¿Qué más? Y me sale 180. Ok. Y he sumado 70 más 20. Ok. ¿Y ahí te sale? Y me sale 90. Muy bien. ¿Estas dos cantidades lo has sumado o no? No. Ya, a ver, ¿cómo lo has hecho tú? Luego, hija. He sumado más 90. Ya, más 90. ¿Así? Ajá. Ya. Y ahí me sale 180. Ok. Luego, hija. ¿Ahí te quedó? ¿Ahí quedó? Ajá. Ya. Mira, lo que tú has hecho, por ahí se podría decir que es una de las características que tiene en este caso el rombo. Ya, el rombo, pero todavía no vamos a hablar un poquito de eso. Ya. Pero mira, hija, recuerda algo muy importante. Ya. Todas las medidas, todas, sin excepción, en este caso de mi cuadrilátero, es igual a 360. Lo único que tú tenías que hacer era lo siguiente, aunque el resultado te salió, ¿ah? Mira, tenías que sumar alfa más 20, más 130, más 70, más 50, y tenías que igualarlo a 360. 360. ¿Por qué a 360? Porque me dice que la suma de los ángulos internos es igual a 360. Ya, hija, entonces, si tú hacías una suma súper rápida acá, te ibas a dar cuenta que alfa es igual a 90. Ya, hija. Sí, me sale 160. ¿Alfa? Ay, ya, ya, mis. Ya, hija. Excelente. Está muy bien, hija. O sea, solamente que por ahí tenías que poner solamente esto. ¿Ya? Me decime 160, me sale. Me estoy haciendo bien esa 2. ¿Puedes repetirlo, por favor? Sí, lo repetimos. Miren, chicos. Primera propiedad fundamental de un cuadrilátero, la suma de sus ángulos internos es igual a 360. Ok, profesora, lo pongo. Alfa más 20, de todos los ángulos, profesora. Ok, alfa más 20, más 130, más 50, más 70, es igual a 360. Muy bien. Recuerden algo muy importante. Siempre tenemos que sumar los números. ¿Cuánto saldría aquí? 20, más 130, más 50, más 70. ¿Cuánto sale acá, chicos? 270. 270. Miren que estoy confiando en ustedes, ¿ah? 200. No, me sale 90, 90, está bien. Excelente. Muy bien. Muy bien, chicos. Me sale 90. Muy bien. Ahora sí, por favor, todos con los micrófonos apagados para poder explicar. ¿Ya? Acá la suma es igual a 270. Alfa más 270 es igual a 360. Ustedes ya saben, en esta ecuación, el 270 pasa para el otro lado a restar al 360 y alfa es igual a 90. ¿Ya? Nada más. Cualquier duda, profesora, pero ¿qué tal nos sale 90? Reemplazas acá, pues, hijo. 90 más 20 te da 110. 110 más 130 más 70 más 50 te sale 360. ¿Ya? Nada más. A ver, seguimos. Ah, ya. Esto de acá todavía se los voy a pasar después. Esta es la clasificación que vamos a hacer. ¿Ya? A ver, un ratito. Que pase todo. Todo esto van a hacer ustedes conmigo. A ver, chicos. Ahora sí. Acá hay algo muy importante. Ya hemos visto lo que es los cuadriláteros. ¿Ok? La suma de los ángulos internos y los ángulos externos. Pero los cuadriláteros también tienen una familia. ¿Ok? Y ellos se van a clasificar. ¿Ya, chicos? A ver. En este caso vamos a conocer, les comenté a ustedes al inicio, que los cuadriláteros se clasificaban en los paralelogramos, trapecios y trapezoides. El primero que vamos a estudiar son los paralelogramos. ¿Qué es lo que me dice de los paralelogramos? Son aquellos cuadriláteros que tienen lados opuestos paralelos. Ya, a ver. A ver, chicos. Vamos a hacer un pequeño repaso. Voy a poner acá la letra A. La letra B. Y la letra C. Active, por favor, su micrófono a la alumna Akemi Huamán. Huamán, perdón. Akemi, activa tu micrófono, por favor, hija. Bueno. Amy Arceles, active su micrófono, por favor. Sí, mis. A ver, hija. Mira, acá yo... ¿Cómo estás, hijita? Acá yo he puesto unas líneas, ¿ya? Si te das cuenta, encima de cada línea tengo una letra. A, B, C. De estos tres tipos de líneas que yo he puesto, tres tipos de rectas, ¿cuáles son paralelas? ¿El ejemplo A, el ejemplo B o el ejemplo C? ¿El ejemplo B? El ejemplo B son dos líneas que se están cortando, ¿ok? Dos rectas que se están cortando. Dos rectas secantes, se puede decir. Y el ejemplo C son rectas perpendiculares, que forman ángulos de 90 grados. El ejemplo A. El ejemplo A, exacto. Chicos, importante no nos vayamos a olvidar. Muchísimas gracias, Amy. Las líneas paralelas son dos líneas igualitas, dos rectas igualitas, ¿ya? Que obviamente no tienen fin, ¿no? Se van a seguir proyectando, así súper largas. Pero estas líneas nunca se van a cruzar. Eso es lo más importante que ellos tienen. Jamás de los jamases se van a cruzar. Si ustedes estieran sus dos bracitos, chicos, es como si tuvieran dos líneas rectas, ¿ok? A menos que los crucen, pues no, ahí si ya tuvieran, ya no serían líneas rectas. Entonces, a ver un minuto. Entonces, chicos, acá me dicen lo siguiente. Son aquellos cuadriláteros que tienen lados opuestos paralelos. La primera característica súper importante que una figura, en este caso el paralelogramo, es una figura que tiene cuatro lados, ¿no? Lo importante, siempre en todo lo que vamos a ver en cuadriláteros, todas las figuras van a tener cuatro lados. Y otra cosa que me decía, que en este caso es, que tienen lados paralelos dosados, ¿ok? Entonces ya hemos visto lo que son líneas. A ver, Gema va a ingresar. Líneas paralelas. Me dice que trabajan dosados. Acá tengo dos líneas paralelas, ¿ok? Si yo pongo dos líneas paralelas más, miren, chicos, ahí tengo dos grupos, en este caso de líneas paralelas. Dos a dos. Uno, un grupo de líneas paralelas que son una pareja, y acá tengo otro grupo de líneas paralelas que también son una pareja. Ya, a ver. Esto de acá son líneas paralelas. Entonces, vamos a empezar a conocer el primero que va a trabajar con nosotros. Es el cuadrado. Miren, chicos, acá necesito que presten mucha atención, por favor. El cuadrado es un polígono regular que tiene sus ángulos y lados de igual medida. No se vayan a confundir, por favor, como mis pequeñitos de cuarto grado. Todos nosotros conocemos al cuadrado, ¿no? Una figura así justo. Es perfecta porque sus cuatro lados son iguales. Esta figura de acá tiene ciertas características. Ahí está. Voy a dibujar mi primer cuadrado. ¿Ya, chicos? ¿Qué es lo que me dice la siguiente, en este caso, la siguiente figura? Mi siguiente paralelogramo, que es un cuadrado. Me dice que sus cuatro ángulos son iguales y son rectos. Quiere decir que sus ángulos van a medir 90 grados y sus lados son iguales. Ok, profesora. A ver, represéntelo. Ahí está. Sus cuatro lados son iguales. A ver, miren, chicos. Si yo le doy un valor, que sea aquí dos y aquí sea un ejemplo X, me dice, Rocío, allá, por favor, en este caso, el lado AB. ¿Cuánto va a valer? Dos. ¿Por qué? Porque los cuatro lados son iguales. ¿Ya, chicos? Sus cuatro lados siempre van a tener la misma medida. Tan solo con que me den la medida de un solo lado, yo voy a poder hallar los tres lados restantes. ¿Ya? Solamente son dos características que vamos a conocer por ahora del cuadrilátero, del cuadrado. A ver. Entonces, algo más que yo tengo que aprender del cuadrado es el perímetro. ¿Qué es lo que me dice el perímetro? A ver. Para yo poder hallar el perímetro, tengo que ver lo siguiente. Los lados. ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? Voy a sumar todos los lados de mi cuadrado y así voy a encontrar el perímetro. Ok, voy a dibujar un cuadradito. Un minuto ya, chicos. Ok. Ya, ahora sí. A ver, campeones. Entonces, vamos a hallar el perímetro de este cuadrado, que en este caso sería el cuadrado ABCD. Lo que me dice acá, el perímetro es la suma de los lados. Muy bien. Ahí está. Le voy a poner L, lo voy a representar de esta forma. Entonces, como yo hallo, algo muy importante, igual que también deben acordarse. El perímetro siempre se va a representar con 2P. Profesora, ¿pero por qué con 2P? Porque así su representación. No se vayan a confundir, por favor, poner perímetro, solamente la letra P. Siempre tiene que ir acompañado con 2P. No quiere decir que ese 2, por favor, va a pasar a dividir. Representación de perímetro igual a 2P. Así nada más. Entonces, voy a hallar mi perímetro de este cuadradito. 2P es igual a L más L más L más L. Las 4 L que yo tengo acá, los 4 lados. O también lo puedo hacer de esta forma. 2P es igual a 4 por L. A uno de los lados multiplicado por 4. ¿Ya chicos? Entonces, a ver profesor, hagamos un ejercicio. Calcula X si ABCD es un cuadrado. En todos los ejercicios que les van a poner, les tienen que especificar. ¿Es un cuadrado? ¿Es un rectángulo? ¿Es un rombo? ¿O es un romboide? ¿Ya? Antes que me vaya a olvidar chicos. En los paralelogramos que nosotros vamos a hacer y vamos a conocer. Están el cuadrado, el rectángulo, el rombo y el romboide. Ya hoy día solamente vamos a conocer cuadrado y rectángulo. Nada más. A ver. Ahí está. Dibujo mi cuadrado. Me dice, calcula X de ABCD, que es un cuadrado, y su perímetro. Ok. A ver chicos. Por favor, intenten hacer este ejercicio de acá, que está súper fácil. Miserica, ¿me escucha? Vargas es a Yelen, a ver. Sí. Ebenin Vargas es a Yelen. Sí, a Yelen Cabos. Bueno, estaba, pero ya se retiró. ¿Y Sandy? No, ese nombre no. Bueno, solamente de Aelen Cabos me dijo que está entrando con el nombre de su mamá. Ya. Dígale por favor que siempre debe avisar unos minutos antes para que se pueda dejar ingresar a la niña. ¿Ya? Ok, Mí. Gracias. A ver, muy bien, Daniela. Excelente. Mí. No entendí muy bien cómo se halla el perímetro. Ya, pero ahorita solamente vamos a hallar lo que es el valor de X. Ya, solamente X. Luego, ahorita vamos a hallar el perímetro. Vamos a hallar primero uno de los lados del cuadrado. Ok. Muy bien, Piero. Excelente. Ah, me he cargado. No puedo hablar. A ver, muy bien, Amy. Miren, chicos. Recuerden dato importante del cuadrado. Bueno, sus cuatro lados son iguales. Entonces, quiere decir lo siguiente. Si acá yo tengo 16, M, o 16 metros, acá también va a ser 16. Aquí también va a ser 16. A ver, un ratito voy a ingresar a Yelen. Ya está. Y aquí también va a ser 16. Lo único que tienen que hacer es igualar 4X es igual a 16. Nada más. En este caso, X se va para este lado. 16 queda acá y el 4 que está multiplicando pasa a dividir. Hago una división súper difícil y X es igual a 4. Ya hay el valor de X. Ahora, profesora, vamos a hallar el perímetro. Ya, chicos. Recuerden, por favor, el perímetro es la suma de los lados de mi cuadrado. Ahí está. Perímetro es igual a la suma de los lados. ¿Grafico el mismo cuadrado? Y sale 64. Ok, muchísimas gracias. A ver, chicos. Lo que hace rato pusimos, ¿no? No se vayan a olvidar. El perímetro es igual a 2P. Y ya saben, si tienen un lado, no hay ningún problema. Pueden repetir en los cuatro lados, ya que mi cuadrado, sus cuatro lados son iguales. Ahí está. Entonces, lo voy a hacer de la forma más larga, ¿no? Que es sumando, en este caso, 16 más 16 más 16 más 16. Profesora, ¿pero por qué suma los cuatro lados? Porque eso es lo que me dice el perímetro. Es la suma de los lados. Mi cuadrado tiene cuatro lados, entonces tengo que sumar las cuatro medidas. Hago una suma súper difícil, chicos, y voy a tener la respuesta. La otra forma que podrían hacer ustedes es por una multiplicación. Lo que es 2P es igual a 4 por L, que vendría a ser un lado de mi cuadrado. Ahí está. Reemplazo. 4 por 16 es igual a 64. Ya. A ver, chicos. Ahí está. El siguiente paralelogramo, campeones, que vamos a ver, en este caso es el rectángulo, ¿ya? Pero para no avanzar muy rápido con ustedes, vamos a hacer lo siguiente. A ver. Tairo, ya está. A ver, chicos. Voy a cambiar unos cuantos datos, ¿ok? Me dice, calcula X. Ya no va a ser acá 16. Ya. Miren, por favor. Aquí va a ser 20. A ver, vamos a ver si han entendido. Y aquí voy a poner solamente 2X. Necesito, por favor, que me hallen el perímetro y el valor de X. Muy bien, Daniela. Excelente. Muy bien, Kiara. Excelente, hija. Muy bien, Piero. Kiara Soledad. Amy Arcel es excelente. Dairon, fíjate bien, campeón. El lado del cuadrado es 20. Recuerda que los cuatro lados son iguales. Fíjate bien, Angie, por favor. Es 2X. Y la medida del lado es 20, ¿ya, hija? Sí. Dairon, fíjate bien. Gracias.